Preocupaciones millonarios para lo que será el clásico ante Independiente Santa Fe. Una de sus máximas figuras se perderá el compromiso. Millonarios última detalle es para lo que será una nueva edición del clásico capitalino ante Independiente Santa Fe, que en esta oportunidad oficiará como local. En la previa, los dirigidos por Alberto Gamero realizaron su última sesión de entrenamiento, puliendo detalles de cara a un club y el partido de cara a la clasificación entre el grupo de los mejores ocho. Sin embargo, ante las bajas ya confirmadas de Radamel Falcao García y de Daniel Cataño, a último minuto se sumó una más por un golpe que se dio en la práctica. Según informó el cuadro embajador a través de un comunicado oficial en sus redes sociales, el jugador David McAllister Silva sufrió un golpe en el entrenamiento, lo que no le ha permitido prepararse con normalidad. Debido a esta situación, el referente del club no estará disponible para el partido contra Santa Fe, según se lee en la masiva oficial. Por ahora, el conjunto albiasur solamente confirmó la baja de McAllister Silva para el duelo de este sábado 26 de octubre ante Santa Fe. Se espera que en los próximos días, y dependiendo de la evolución de dicha molestia, el jugador pueda retomar con normalidad los entrenamientos y esté en condiciones para los últimos cuatro partidos que restan en la fase del todos contra todos. ¿Quién se llevará a este clásico capitalino? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Por el momento esta es toda la información que tenemos del fútbol colombiano. Si te gusta este contenido, no olvides darle like a este video, suscribirte a mi canal y por supuesto activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. A ustedes muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao. Chao.